Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si aún ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor No quiero ni pensar, no quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar En las dos casas y no nos corremos como perras En las dos casas En las dos casas No mames, estoy en tu mamada rana siempre ¿Estás aquí, Pedro? Ah, adelante, Pedro, aquí no cae nadie Vente, Pedro, vente para acá Pues ya vente, ya pasé yo Abajo ya, güey Pues sí, güey, no mames ¿Qué estás haciendo yo? Sí, ya pasé Ya pasé todo ahí, güey Pues estoy buscando, güey, pues no tengo dinero Estoy buscando dinero, güey, ir a encontrar una mochilita No, 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 no No, no, el primero primero de arriba, güey, luego, luego bajando La escalera, güey Aquí tengo más cara para ti, pedo, rápido ¿Dónde estás tú, verga? ¡Dame el dinero, rápido! ¡Puerte, güey, te compras los tiros tú! ¡Ahí ya la marqué, verga! ¡Ahí está! ¡Te la voy a quitar la puta rana, güey! ¡Ya la agarro! ¡Ese mierda, pedo! ¡No, cúbramelo! ¡Uy, una caja! ¡No, no, no, no! Pensé que era caja anonjada ¡Ah, necesito para los tiros si quieren! ¡No, cayó para abajo, cayó para abajo, güey! ¡Venga, para acá, abajo! ¡Rápido, güey! ¡Linero, Pedro! ¡Linero, Pedro! ¡Rápido, güey! ¿Dónde dejaste tú, Pedro? ¡Dinero, Pedro! ¡Dame, puto dinero! ¿Ya tienes tiros? ¡Vamos, vamos, pues! ¡Eso, chingada, güey! ¡Qué bueno, quisieras a alguien! ¡Vos, no, feco! ¡Buenos, feco! ¡Ah! ¡Qué bueno, sí, ya lo tiré, pendejo! ¿No estás viendo qué está tirado aquí? ¡Pues aquí está, güey! ¡Ahí lo maté, güey! ¡Ahí está el otro, aquí está el otro rana! ¡Ahí está el otro rana, lo tiré! ¡Chingalo! ¡Ah, la verga! ¡Ah, reviví, pues! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya se murió, ya se murió! ¡Lo chingué, lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Está dentro de la casita, está dentro de la casita, está dentro de la casita! ¡No, no, no, no! ¿Donde? 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 ¿Donde Pedro? ¡Dios! ¡Dico de pinche rama! ¡Déatelo, rana! ¡Déatelo, rana! ¡Déatelo! ¡Ponga minas! ¡Ponga minas! ¡Ponga minas ahí! Pongan minas y todo Aquí está la calaca, aquí está la calaca, aquí está la calaca, rápido, 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 aquí, en las cajas, en las cajas Ya lo tumbé Tira, 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 tira ¿Dónde están los tiros? Tira, tira Va a venir a la calaca, quiza, quiza, quiza tropas en contra yo lo maté, lo maté aquí si, si oh, que no veo de aquí, compa déjalo que vengo de acá, vengo de acá vengo de acá, vengo de acá, vengo de acá ahora tíralo, tíralo, tíralo ya está, ya está, ya está vamos a venir para acá, vengo aquí atrás, 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 en la casa, atrás, en la casa aquí viene, aquí viene, aquí le pegué el chaleco, le pegué el chaleco si, si, si si, espera, espera, nada ya está, ya está cuiden al otro, cuiden al otro ahí está, ahí está ahí sigue, 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 yo lo vi RIK CUIDEN BUY 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 Va, va, va a la caja Que donde me mataron, donde me mataron, güey Vayan, 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 donde morí Están agarrando mis costas, güey Pedro, tírale, está en la esquina, güey Cuiden las putas cagas Le estoy diciendo, güey La verga, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Afuera? Tíndenle a su madre Ah, pues si está, tírale, güey También tienes armas A la verga, güey Por pendejos nos chingaron a todos No, de aquí estamos, pendejos, estamos vivos No, de aquí estamos, pendejos, estamos vivos Ya subieron todos, güey No, no vayan para allá, güey, no vayan para allá Verga, está tirando tu rana ¿Qué si para arriba, chingarlos? ¿Dónde, dónde, 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 dónde ¿Dónde estás, Pedro? Ahí, quédate, Pedro Quédate, voy para allá Cuídame aquí No te mates, no te mates, no te mates Randa, vente para acá, verga ¿Dónde está? Aquí miren los cabos, Pedro ¿Los agarraste tú? ¿Dónde, dónde, aquí? ¿O aquí? El otro, el otro, el otro, fíjate, el otro No tenía dramas buenas Fíjate, fíjate aquí, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, lo único que tenía Lo único que tenía Sí, güey Yo con él estoy matando, Pedro Listo escalate ¿Qué malo, dónde, 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 dóndeена de un estupido ahi esta muy lejos, hay mucha gente ya voy para allá suavecito, suavecito ahora ven para aquí ahora vamos a chingar estos pendejos Ahí está Pero rápido, rápido Ven para acá, ven para acá Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Otro mapa al pinche YouTube La veré Y ahí está mi pedido La ayuda ya está en la casa